Y ese fue el lanzamiento de Laika Virgin, el proyecto cultural de la artista y cosmonauta canina Laika. Y ahora la sección que es trending topic en las galaxias, elípticas, espirales y cabellos de ángel. Esto es Imperdibles del Sistema Solar. Con ustedes, la región metropolitana. Fuimos al cajón del Maipo. Algo me decía que sería mucho más que un cajón. Y tenía razón. Fue una experiencia muy cómoda y también sabrosa. ¡Mmm! ¡Estoy salivando! La Starria, el epicentro cultural de Santiago. Aquí puedes encontrar todo lo que un verdadero Fluster Flaster valoraría. Cine, teatro, música, arte, callejero, comida, el GAM. Un centro cultural para toda la familia Allianz. Y por si fuera poco, la posibilidad de esquiar en la cordillera. Nunca pensé que desplazarse en agua congelada sería tan divertido. La región metropolitana. Un lugar tan diverso y ecléctico que lo que le pidas te lo da. Me recuerda a mí en el amor. ¡Hasta la próxima! Imperdibles del Sistema Solar. Fue presentado por Chile es tuyo.